¡Suscríbete al canal! 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 El Rayal a un lado de las Ramblas y el Barrio Gótico del otro lado. Como verás, características y espacio para que vos puedas disfrutar, hay un montón. Y te hablaba de lo deportivo para ir cerrando esta columna de London Travel para recorrer Barcelona. Es una de las ciudades con una oferta de espectáculo deportivo de primer nivel y especialmente el fútbol. Aquí tenemos dos equipos muy grandes como son el Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español que tienen su duelo, son como rivales de ciudad. Y ahí podés ver partidos de fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey sobre patines son algunas de las características. Además, se destaca por ser una de las ciudades más importantes en el mundo del tenis. Por la cantidad, prestigio y antigüedad de alguna de sus clubes. En el Real Club de Tenis Barcelona tenés el Real Club de Polo. La verdad que es impresionante cómo se mueve. Por ejemplo, se vivió hace muy poco la Copa Davis, que le quisieron cambiar de alguna manera la forma o el formato. Hicieron un mundial y realmente ha estado pero muy, pero muy bueno. De modo que vos, si tenés intenciones de viajar, lo podés hacer de la mano de London Travel. Te hemos contado algunos detalles de esta hermosa ciudad de Barcelona. Para que puedas llegar a disfrutarla, no solo para ver imágenes de nuestro programa. Te metés en YouTube como London TV. Te metés en la página web. Lo seguís en Facebook o en Instagram. O te acercás a la calle 13, número 878. También hay un teléfono que es el 423326. Y te arman tu viaje ideal para que vos puedas disfrutar a pleno lo que es viajar. London Travel, somos todos. Radio Centro 99.3 2000 and Lightning Radio Centro 99.3